Muy bien, ahora seguimos formando palabras con las sílabas que acabamos de aprender. Vamos a comenzar con esta primera sílaba. Esta sílaba, ¿qué dice? Muy bien, ni. Pero ahora, si agregamos ña, ¿qué palabras formamos? Ni, ña. Niña, muy bien. Si usted dijo niña, ¿veses el cerebro? ¿Qué sílaba es esta? Pi, muy bien. Pi, ña, pi, ña. Muy bien, chicos. Si dijeron piña, ¿veses el cerebro? ¿Qué sílaba es esta? Ch, 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 chi. Ch, 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 chi, le. Chi, le. Chile. Si usted dijo chile, ¿veses el cerebro? Muy bien, chicos inteligentes. Vamos a hacer otra. ¿Qué sílaba es esta? Ti, muy bien. La sílaba, ti. Bien, ¿y qué sílaba es esta? Na. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué palabra formamos? Ti, na. Tina. Muy bien, chicos. Si dijeron tina, ¿veses el cerebro? Gracias por ver el video.